La doctora Jacqueline Peña de la Dirección de Ambiente y Espacio Público de Municipios de Zipaquira nos acompaña el día de hoy y nos habla acerca de unas capacitaciones que se van a dictar a las personas vulnerables del municipio. Bienvenida a las cámaras de APECUS y cuéntanos acerca de esas capacitaciones y sensibilizaciones en el manejo adecuado de los residuos sólidos. Pues muy buenos días a toda la audiencia, pues sí, desde la Dirección de Ambiente y Espacio Público vamos a adelantar un proyecto de elaboración de cosas, elementos a partir de los residuos sólidos que se generan. Vamos a trabajar el tema del cartón, el tema de los metales y el tema del vidrio. ¿Por qué y para qué? Porque los residuos sólidos sencillamente son una oportunidad para, se convierten, al transformarlos, al modificarlos, al hacer un producto nuevo a partir de ellos, se convierten en una oportunidad económica que puede surgir y de ahí puede surgir microempresas. ¿Por qué lo dirigimos hacia los sectores vulnerables o población vulnerable? Porque son finalmente quienes en el municipio tenemos muchas madres cabezas de hogar, gente que realmente necesita el apoyo en la capacitación para la elaboración. Claro, sale una oportunidad para que ellos puedan comercializar este material y a su vez nosotros vamos a tener un impacto, vamos a reducir los impactos negativos sobre la disposición final de los residuos sólidos que se generan en el municipio. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar el tema del cartón, el tema del vidrio, los metales. Entonces, si nosotros utilizamos este material, pues son cantidades significativas que se van a dejar de llevar a relleno sanitario y con eso nosotros estamos contribuyendo de cierta forma a mejorar, o bueno, no mejorar, digamos que disminuir los impactos negativos sobre nuestro entorno natural. Las personas que están interesadas en tomar esta capacitación y conocer más acerca de reutilizar los residuos sólidos, ¿a dónde se pueden dirigir? Nosotros vamos a tener unos tiempos de inscripción. Las personas interesadas pueden acercarse a la dirección de ambiente y espacio público de aquí del municipio, en el Palacio Antiguo, en el Blanquito, ¿cierto? Ahí vamos a hacer la inscripción, es totalmente gratis. Esto lo hacemos con el ánimo, vuelvo y digo, lo que tiene que ver con el tema de capacitaciones y educación en materia ambiental. Entonces, queremos apoyar a la comunidad para que salgan de ahí cosas interesantes y puedan generar oportunidades de empleo y, ¿por qué no, microempresa? ¿A través de qué? A raíz de la utilización y reutilización de los residuos que generalmente nosotros encontramos en la calle. Cartón, vidrio. El vidrio más o menos demora unos 4.000 años en biodegradarse, si no se utiliza. Entonces, se han hecho campañas para reutilización del material, empresas como Peldar recoge el material, pero el que no es susceptible de cambio, se puede hacer algo interesante, un producto bonito y que se puede comercializar en dado caso. ¿Aproximadamente en cuánto tiempo se van a iniciar estos talleres? Nosotros ya en este momento empezamos la etapa de convocatoria. Este tiempo que queda de mes de julio, estamos abriendo la convocatoria para que las personas interesadas vengan y se inscriban a la Dirección de Ambiente y Espacio Público o con la Fundación Arte y Ciencia, que son ellos quienes nos van a orientar los talleres para la elaboración. Vamos a tener actividades, como esto es un tema lúdico, pedagógico, vamos a tener temas de cuentería, todo lo que tiene que ver con la lúdica y la educación ambiental. Entonces, digamos que la Fundación Arte y Ciencia, ellos son los que nos van a apoyar en el tema de la capacitación. Entonces, con ellos también se pueden inscribir o a través de la dirección. ¿En dónde se van a orientar estos talleres? Estos talleres son discrecionales de la Fundación Arte y Ciencia, eso se los diremos en el momento de la inscripción. Pero por ahora, lo más importante es que si están interesados, vengan y se inscriban, no dejen pasar la oportunidad. Esto es un trabajo muy bonito y que realmente ustedes se van a dar cuenta que va a ser un producto bien bonito y que se puede vender y comercializar como cualquier producto que sale con unas materias primas vírgenes. O sea, van a ser productos que son buenos y competitivos en el mercado. Cristina Arevalo de la Fundación Arte y Ciencia está con nosotros también el día de hoy en Aprecus y nos va a dar acerca el cronograma de estas capacitaciones y talleres que se van a dictar desde el mes de agosto. Buenos días para todos los televidentes de Aprecus, mi nombre es María Cristina de la Fundación Arte y Ciencia, ya mucha gente de las comunidades y paquireñas me conocen. Hoy les voy a contar cómo vamos a iniciar los talleres. Ahorita comienza la etapa de inscripción, sensibilización y dar a conocer los materiales para que ellos, los grupos sean productivos y tengan una entrada económica a través de estos, de lo que les vamos a mostrar hoy. El segundo mes, en agosto, vamos a comenzar los talleres. Estos talleres van dirigidos más que a personas del centro, a las comunidades más vulnerables como Bolívar 83, Primero de Mayo, San Juanito. Pues el alcalde ha querido que estas comunidades sean beneficiadas porque ellos necesitan unas entradas económicas y esto sirve para formar microempresa a mediano y a largo plazo. Haciendo buenos terminados, hay algunos que están todavía en obra gris, podríamos llamarlo, porque es para que sepan qué materiales vamos a utilizar. Esto se llama transformación de basuras en arte decorativo y arte útil o transformación de residuos sólidos en arte decorativo y arte útil. Se va a manejar grupo de niños, grupo de jóvenes y grupo de señoras, madres, cabezas de hogar. Lo más importante es que cada uno de los que se van a inscribir acá en la Dirección de Medio Ambiente hagan dos o tres artículos, pero muy bien terminados, con identidad sipaquireña, para que nosotros podamos así promocionarlos. Me gustaría que ustedes hicieran una toma. Cualquier inquietud pueden llamar al 311-896-4139 y la persona que va a dictar los talleres también les va a dar un número para inscripción. Sin embargo, quiero comentarles que vamos a ir a las juntas de acción comunal de cada barrio para hacer la convocatoria. Los talleres están estipulados sólo para 40 personas. Está el taller de vidrio para 40 personas, el taller de metálicas 40 también, el de cartón 40. Y hay un taller exclusivo para niños y niñas de 7 años hasta los 18, 17 años, que van a ver muchas cosas. Es un taller que lo vamos a manejar más o menos con 60 niños, porque la comunidad de niños y jóvenes es bastante grande. Ahora invito a Oscar Bejarano, que es el que maneja la técnica, y les va a explicar cómo vamos a hacer los talleres. Es muy importante aclararle a todas las personas que se van a inscribir que vamos a hacer una exposición final para que ellos puedan promocionar y comercializar todos estos productos y a ver qué empresa privada nos puede apoyar, aparte de la Alcaldía Municipal de Zipaquirá, en cabeza del alcalde Marco Tulio. Pero también quiero que sepan que estos son proyectos microempresariales y vamos a tratar de que las personas se unan en torno a que salgan al menos dos proyectos de lo que vamos a enseñar.